Cuando decidí que esta fuera mi ciudad, Ramón Cote Cuando decidí que esta fuera mi ciudad, ahora que cae una tormenta en la última semana de septiembre, y que la niebla avanza como un ejército sonámbulo desde los cerros borrándolo todo, con la intención de someterla al olvido, a la desaparición total, al amargo exterminio de la memoria. Uno se va enamorando con resignación de sus montes, y de su milagrosa luz metálica de un martes a mediodía, y poco a poco se comprende que su desorden y sus basuras, sus escombros en las calles, y sus diarias demoliciones se van pareciendo al propio corazón. Cuánto nos parecemos a las ciudades que amamos, y cuánto nos vamos pareciendo a las ciudades que perdimos, pero también cuánto nos consuela descubrir en ciertos momentos, que el mundo con todas sus ciudades, está siempre en el sitio donde estamos nosotros. Observo desde la ventana del autobús, las avenidas inundadas, este domingo ausente y funeral, y con los zapatos y las medias empapadas, pienso en Luis, a quien acabo de despedir en el hotel Tequendama, y que en pocas horas partirá a su país, ya en el inicio de un otoño idéntico, a la ciudad que también fuera mía, donde a finales de septiembre aún se puede escuchar, como un dulce augurio que anticipa el naufragio, el canto de las cigarras escapadas del verano, que se esconden entre los árboles del parque de Olavida. Pero aquí estoy, sin sol a la vista, en medio de lo que a la fuerza y por amor, y por costumbre elegí como mío, sin más remedio que esperar a que quizás en una calle cualquiera, aparezcan súbitamente todas las derrotas por venir, y surjan a la vuelta de la esquina todos los milagros aplazados.